En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra, échale las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Esta palabra es para todos nosotros hoy. Una palabra que ojalá nos identifiquemos hoy con Pedro, con estos primeros apóstoles que llama el Señor. Hay varias cosas que me llaman hoy la atención al proclamar la palabra, porque es curioso que, aunque no sabemos la palabra, a menos me pasa a mí, no sé si te pasa a ti. Cuando se proclama, me llama algo la atención, algo concreto. Como que te llama más la atención que el resto. Y aunque ya la conozcas, puede que hoy te llama la atención una cosa. Mañana otra, te ayuda. El Espíritu Santo, pues nos va como que iluminando la parte que necesitas hoy. Entonces, bueno, al final la homilía que hace el presbítero, pues es un poco subjetiva, ¿no? Porque quizás se podrían decir muchísimas más cosas. Muchas cosas. Yo toco lo que a mí me ayuda. Y si te ayuda a ti, pues estupendo. Pero puede que a ti te ayuden otras cosas de esta misma palabra, ¿no? Es maravilloso cuando podemos interiorizar la palabra y ver qué nos está diciendo esa palabra a cada uno de los que estamos aquí. No quedarte solo con lo que dice la homilía, ¿no? Porque es limitado. El Señor es mucho más que una homilía. El Señor te quiere decir mucho más que lo que te dice un cura en una homilía. Muchísimo más. Entonces, bueno, pues a mí que me ayuda de esta palabra que hoy dos o tres aspectos. Primero, ver cómo Jesús es el que busca a los discípulos. No son los discípulos los que buscan a Jesús. No, Pedro no va buscando a los Mesías. Le da un poquito más igual, ¿no? Mesías. Estos hombres eran pescadores. ¿Qué Mesías? Ni qué nada. Lo que necesitaban era pescar. Y pescar mucho. Mucho. Entonces, habían estado toda la noche pescando. ¿No? Y en medio de ese fracaso, porque no habían pescado nada, absolutamente nada, la noche es el momento más idóneo para pescar porque los peces están más atontaditos, ¿no? No habían pescado nada. Pues vaya pescadores, ¿no? Qué fracasados. Y es precisamente en medio de ese fracaso cuando el Señor los busca. Hermanos, es en medio de nuestras pobrezas, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras debilidades, no en nuestros logros, no en nuestras riquezas, no en nuestros éxitos, sino en todo lo contrario, en los pobres que somos. Allí donde tú no eres nada, ¿hay algún lugar donde tú no eres nadie? ¿Hay algún lugar donde tú no eres nada? ¿Donde eres un fracasado? ¿Hay algún lugar donde eres débil? Ahí es donde va a buscarte el Señor. En medio de esa noche fracasada, llega la luz a sus vidas. Y fíjate que la manera de llamar Jesús es, a veces pasa y dice, tú, sígueme, y dejándolo todo lo siguieron. Pero con estos tiene otra pedagogía, tiene otra manera de hacerlo. Muy bonita, además, ¿no? Coge y se sube a la barca de Simón. Y qué casualidad, ¿no? Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió. Pedro todavía no lo conoce. Se sube un señor raro a su barca y le dice, remamar adentro. Hombre, seguramente Simón estaba viendo que a ese hombre raro que se sube a su barca, le está siguiendo mucha gente. Mucha gente quiere apretarlo, quiere tocarlo. Entonces, Simón remamará adentro. Y dice que desde cierta distancia de la orilla, Jesús empieza a predicar a las personas que están en la orilla. Esto es otra cosa que siempre, siempre me ha llamado la atención. Jesús predica y Pedro está ahí al lado de él, escuchando también la predicación. Pegadito a él, en la barca. Y Jesús predicando a los que están en la orilla. Y es cuando después de predicar, hermanos, porque la fe, acuérdate que viene por escuchar la predicación. Después de escuchar la predicación, es cuando Pedro puede decirle a Jesús, en tu palabra echaré las redes. Porque es algo absurdo. Hemos estado toda la noche. Ahora me dices que a plena luz del día voy a pescar algo. Pero en tu palabra, ¿qué palabra? La que ha escuchado la predicación, echo las redes. Aquí está el camino del cristiano. Jesús se acerca a ti viendo tu fracaso. Escuchas en ese momento la predicación y arriesgas. Y entonces tendrás la fe. ¿Entiendes cómo es el proceso? Algunos se han quedado en el primero. Algunos se han quedado en el segundo paso. Algunos no han podido llegar a la fe. En esta carrera, como dice San Pablo, la carrera de la fe, el buen combate de la fe. Estos son los pasos, hermanos. Y todo es iniciativa de Jesucristo. Todo surge de Él que viene a buscarnos. Viene a buscar a todo hombre en este mundo, de una u otra manera. Pero es muy importante que habiendo escuchado la palabra, tú arriesgues. Que digas, sí, Señor. En tu palabra, en lo que me dices, voy a echar la red. Tú me has dicho que tú eres bueno. A mí, yo voy a una iglesia, yo voy a la iglesia, y allí me han dicho, ese cura raro que hay allí, me dice que tú eres bueno. Que tú me amas. Que todo lo haces bien. Pues me lo voy a creer. Me lo voy a creer. Me voy a creer que esta enfermedad que tengo es para mi bien. Me voy a creer que esta precariedad económica es para mi bien. Me voy a creer que me amas. En medio de este matrimonio, que no soporto, que no puedo. Me lo voy a creer. Quiero arriesgar. Quiero echar la red. Y entonces, si echas la red, vas a experimentar la alegría. La alegría. Es una pesca maravillosa, abundantísima. Dice que pescaron como nunca habían pescado, que se reventaban las redes. Esto es la alegría. La alegría de Cristo, hermanos, es algo que sobrepasa cualquier alegría que tú puedas tener en este mundo, en esta vida, en toda tu historia. Cualquier cosa, cualquier alegría que puedas tener. No sé, tener un hijo, estar enamorado, que te gana la lotería. ¿Qué otra alegría puedes tener? No sé, no sé, yo qué sé, que se cura tu mujer de un cáncer, que se muere tu suegra, yo qué sé, qué alegría tendrás. Cualquier alegría no es comparable. No es comparable. Pero nada, con la alegría de haber arriesgado en el Señor, de haber experimentado este encuentro con Jesucristo, en medio de nuestro fracaso, hermanos. Y otra cosa, y con esto acabo, es, desde hoy serás pescador de hombres. Y se lo dice, ¿qué le ha dicho Pedro? Pedro, cuando ve esto, dice, este hombre, este hombre es santo, este hombre es santo. Apártate de mí, que soy un pecador, le dice Pedro. Yo no puedo estar con este hombre santo, yo soy un pecador, soy un hombre muy pobre. Pedro, ¿no has entendido que por eso se ha acercado el Señor a ti? ¿No lo has entendido todavía? ¿Que es porque eres un pecador que se ha subido a tu barca? ¿No has entendido que es porque eres un pecador que te hace pescador de hombres? ¿No has entendido que se subió a la barca del más pecador? Y es por eso que Pedro puede ser pescador de hombres. Porque es el pecador. Porque Cristo ya lo ha pescado a él. No podemos pescar si Cristo primero no nos pesca. No podrás salvar a tu hijo si primero Dios no te salva a ti. No podrás nunca salvar tu matrimonio si primero Dios no te salva a ti. No podrás nunca amar. Lo resumo en esto. No podrás nunca amar si primero no experimentas el amor que Dios te tiene. Eso es pescar. Pescar es amar. Y si tú has sido pescado por Jesucristo como fue pescado como Pedro y estos cuatro primeros discípulos, si no eres pescado como Pedro, nunca podrás experimentar la alegría que es amar al que tenemos al lado. Y así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.